La gente sabe más que las paparachas, más que tú, que tú, que tú y que yo, que estás contigo, gente, porque es muy sabida, es muy mentirosa. ¡Ay, esta bequita tan bonita! Aquí, imagínense también con este lindo bolso. ¿Cuál es el momento de la tuberculosis visual? Le va a mejorar la protección de los colores, le va a reducir la fatiga visual después del desmangamiento y también le va a proteger contra la degeneración macular de la retina. esos son los beneficios que usted tiene si consume un tipo de dinero